para a saber si ya estuve o no estuve porque literalmente todos los países que nombran ya estuve gracias por las visitas ale gracias estás acá conmigo gracias por la rosita gracias por esa rosita bellísima gracias gracias por la rosita gracias por esa rosita chicos mucho mucho chiquitiqui eso es gracias por gracias por favor me ayudan bueno les voy a enseñar Rusia creo que mi cara no es tan interesante como cualquier persona puede pagar por tarjeta y alquilarlos por tiempo que quiera ok allá también hay otra patineta allá van las chicas rusas allá van otras chicas allá van chicos esas también esos chicos aquí también hay chicos entonces no sé aquí estamos en el centro chicos tap 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 a la pantalla aquí estamos en el centro no bueno no en la plaza roja porque ayer estuvimos en la plaza roja pero también en un parque desde el centro ale mira esos papacitos miren la persona justo creo que quiere alquilar la patineta o no sé no sé qué están haciendo ellos también muchas tantas por favor muchas tantas muchas tantas no así no juego gracias gracias voy a bloquear la zona gracias no 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 Estoy esperando mucho esta pantalla, literalmente. ¿Dónde aprendiste español? Lo aprendí donde enseñan que no se dice así, sino se dice aprendiste. Qué mejor danceré, bella. Gracias. Hacen bulla. No sé qué hacer, chicos. ¿Qué dicen? Hagamos qué cosa. ¿Vamos a hacer una batalla o qué? No sé si me va a aceptar. Vamos a ver. Es que estaba leyendo el comentario del Ariel que dice que diferente es la cultura, que aquí se puede usar el teléfono en la calle. Y si es cierto, nadie va a robar, nadie me va a acercar ni decir nada, todo el mundo está con celulares. Yo estoy aquí, a esta distancia, entonces, aquí literal no pasa nada. Si quieren... Seguridad, pueden venir a Rusia, aquí todos, nadie te roba, nadie te toca. Ahí están todas las personas con celulares, ahí las chicas, chicos. No, ahorita no estoy listo. No, ahorita no estoy listo.